Lo logramos Homero, gracias a nuestro informante Alonio Bueno ahí están por mi, a la oscuridad de nuevo Al menos estoy despierto mamá Homero, recuerda, pase lo que pase, en su mamá y en su mamá Muy bien, muy bien Sin sentido ni dirección Ni una luz tan brillante Que se refleja a mi alrededor Luz tan blanca en noche oscura, única estrella, qué casualidad Con un calor que me da nostalgia y me hace recordar, será posible Esa estrella eres tú, cómo no voy a recordar Y me proteges con tu luz, bien dijiste me ibas a cuidar Esa estrella eres tú, cómo no voy a recordar Y por la vida me quieres, hasta volvernos a encontrar Ahora tengo tranquilidad Pues mis pasos tú cuidarás No estaré solo en este lugar Pues tu luz me acompañará Y sé que eres tú, esa estrella eres tú Como no voy a recordar Y me proteges con tu luz Bien dijiste me ibas a cuidar Esa estrella eres tú, cómo no voy a recordar Y por la vida me quieres, hasta volvernos a encontrar Esa estrella eres tú, cómo no voy a recordar